¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el día de hoy reventasteis el vídeo a like Por lo tanto, vamos a conseguir un cuchillo para el capitán para Flippin Y además también vamos a hablar de mi suplencia en TGD Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a conseguir ese cuchillo ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página Así que vamos a reventarla Vamos a abrir esa caja Así como siempre os enseño la forma de depositar Y es que en la descripción hay un enlace que os lleva a la página Y os da un 15% extra Sea cual sea la cantidad que depositéis Formas de depósito chicos y chicas G2AP Ofrece un montonazo de formas de pago Tarjeta Y por último skins Os recuerdo como siempre G2AP Que si queréis depositar con Paypal Tenéis que poner el país de Brasil abajo a la derecha Dicho esto, vamos a darle caña Objetivo por supuesto Un buen cuchillo para el capi Y mientras tanto vamos a hablar de mi suplencia Vamos a empezar con unas cajitas cover Y es que chicos y chicas La noticia llegó Bueno, realmente el sábado Ya se lo comuniqué a Flippin Que quería apartarme del roster titular Mucha gente Bueno, hice un comunicado de hecho el lunes Bueno, este vídeo lo subo el miércoles Pero quería no hacer un vídeo en específico Porque hay gente que crea mucho drama Con ciertas cosas Y a mí no me gusta eso Simplemente hablar de tú a tú con vosotros Mientras abrimos unas cajitas Como una charla más personal ¿Por qué motivo me he apartado del roster titular? El primero es falta de motivación A la hora de competir Cuando empecé con el tema del equipo El enfoque que se le dio Era pues más para pasar risa Para ver hasta dónde llegábamos y tal A medida que el equipo Se fue haciendo más competitivo Yo tenía una autopresión muy alta No tenía el nivel que tenía antes Cambiaba posiciones No jugaba con el AVP También había crispaciones en el equipo Salidas de tono Y se ha juntado todo Y he dicho No voy a estar en un equipo Sin motivación Lastrándoles Mejor me aparto Además ahora se van a meter A competir en ESEA Eso ya es un circuito semiprofesional Y cuando de verdad Me vuelvan a entrar Esa motivación y esa gana Vuelvo O sea esto no es una despedida de TGD Yo les he dicho Y ellos lo saben Si algún día me necesitan Ya sea para competir en ESEA O para lo que haga falta Me tienen ahí Y es eso Es eso Esto quiere decir Que no vaya a jugar con TGD nunca más No Esto quiere decir Que no vaya a subir contenido a diario De CS1 en este canal No Nada de eso Simplemente va a decir Que pues me voy a tomar Un descanso de la competición Para volver con más ganas Y es simplemente Y llanamente eso Es cierto que ahora Valorant Si me está llenando más Como juego Pero es que en Counter-Site Que ahora mismo estoy súper atascado Mucho tiempo sin contenido Mucho tiempo haciendo lo mismo Muchos años Jugando a lo mismo Y ya llega un momento En el que necesito Marcarme unos objetivos Pero a lo mejor El de TGD No era el que estaba buscando O sí Eso el tiempo lo dirá Pero No quería alastrar al equipo Y yo creo que Últimamente No estábamos haciendo nada Por mejorar Y alguien con más motivación Como por ejemplo Bladecito Lo va a hacer mejor Así que nada Hostias Aquí me he hinchado Simplemente Vamos a ver Cómo va el equipo Sin mí Vamos a ver Si en un futuro Me necesitan Y vamos a ver Si en un futuro Yo encuentro la motivación Que necesito Para volver al equipo Esto el tiempo lo dirá Chavales Pero lo dicho Todos estamos bien El equipo Va a competir en ESEA Y vamos a darlo todo Vamos a darlo todo Para llevar a TGD A lo más alto Así que Eso es básicamente Lo que quería comentaros En el vídeo de hoy Ha sido una mezcla De muchas cosas Sobre todo Una autopresión brutal Fue muy difícil gestionar Ser parte de un equipo Y gestionar la gente Que no te quiere Es súper Súper complicado Estás muy atento Por desgracia Estás más atenta A la gente Que te critica Que la que no Y Ya no podía más Ya no podía más Y ojalá Lo dicho Dentro de poco Vuelva la motivación Dentro de poco Mientras más ganas de jugar Y yo creo que al fin y al cabo Todos necesitamos un descanso Ojito Don Antonio Rivas El rey Te acabas de llevar Un cuchillo De 500 dólares No te creo Qué suerte Qué suerte Pues se lo voy a dar Se lo voy a dar O sea Enhorabuena Pedazo de cuchillo Se acabas de llevar 209 dólares Acabas de ganar ¿Qué dices? Bueno pues ya Con lo que resta Voy a hacer Alguna locura Que otra Y lo dicho Yo creo que poco más Que añadir Simplemente a la gente Que me ha apoyado Mil gracias O sea Lo agradezco El corazón Y volveré Seguiré subiendo El mismo contenido Seguiré aquí a tope Simplemente que Competición como tal No veréis La serie Este Si te ríes Pierdes Y mejor El momento de TGD Las voy a dar un parón Porque no considero Que sea lo más apropiado Subir contenido En el equipo Ahora que no soy titular Pero A lo mejor Colaboraciones con ellos Y tal Hago por supuesto Eso habrá que verlo No sé que sacar Me apetece hacer una locura Si sale sale Y si no No Vamos a hacer una Puta locura Vamos a hacerlo gordo Venga va Pinto pinto Fijaros que Pienso que va a ser aquí No sé por qué me da Pero pienso que va a ser por ahí Pero nada Ya con ese cuchillo Por supuesto ya Nada va a ser al otro Lado Nada En el medio En el medio En el medio Nos hemos pasado Nos hemos pasado Bueno vamos a sacar Ese cuchillo A flipping Y nada Deciros que Esta tarde por supuesto Habrá otro vídeo Así que no lo perdáis Creo que va a ser el último capítulo Si te ríes Pierdes Y lo dicho Vais a ver como lo recibo Y comunicarle Que tiene Un cuchillo nuevo Pues como vais a ver Chicos y chicas Ni 30 segundos Me ha tardado En llegar La notificación Así que vamos a sacar Este pedazo De cuchillo Para el capitán Y como se estaba diciendo Seguiré jugando CSGO Intentaré recuperar La motivación Intentaré recuperar El nivel Pero contenido No va a faltar Porque me hace feliz Este canal Me hace feliz Este juego Y simplemente Vamos a descansar Un poquito Que nunca viene mal Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que lo respetéis Y la gente Que no os pido disculpas Volveré tarde o temprano Y bueno Nos vemos esta tarde Como siempre Con un nuevo vídeo Un saludo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima